Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata. Te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata Club! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. 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 Mira como dice mi tacata. Que empiecen la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata. Mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Romano esa piensa, tacata. Oye, pa' la gente que le gusta el tacata. Ahora digo, ataca bro. Ataca yo el mío también. La gente bailando y tu bla bla bla. Que se ataca yo, que que basta ya. Despierta el muchacho llegó el tacata. Que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, la jao. Tacata bro. Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. Dale mamacita con tu tacata. Te veo One Acosta piedsando y Que se ataca el tacata. Escribiendo cositas.